Hola nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí estoy con otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el tetracampeón Sebastián Fetel. Bueno, como ustedes saben, Sebastián Fetel dice que de todos los equipos, el suyo, o sea Ferrari, es el que más ha mejorado durante la pretemporada de invierno de la Fórmula 1 que se disputó en Jerez y Valencia, o sea en Jerez y Cataluña, corrijo, y bueno, exactamente ha sido un inicio excelente de temporada hecho por Ferrari y se ha estrenado en el equipo italiano y bueno, Fetel se ha estrenado en el equipo italiano con un podio en Australia, su primer podio de la temporada, recordemos que Fetel tuvo muy pocos podios en la temporada pasada y así como Ferrari tuvo solamente dos podios el año pasado en la Fórmula 1 y bueno, pese a que Kimi Raikkonen, su compañero de equipo, abandonó por causa de que una rueda no estaba bien apretada y tuvo que abandonar, Fetel ha hecho mejorar al equipo Ferrari así que muy excelente el inicio de temporada de Ferrari y bueno, así que felicito a Fetel y a Ferrari por mejorar el rendimiento recordemos que su nuevo auto, el SF15T ha andado mucho mejor en la pretemporada en Jerez y Cataluña y ahora empezó muy bien este 2015 así que espero que Ferrari pueda luchar por los primeros lugares en la próxima carrera que es en Malasia y espero que tanto Fetel como Raikkonen tengan buenos resultados así que les deseo a Ferrari buena suerte espero que mejoren sus resultados porque recordemos que los del año pasado fueron muy desastrosos así que espero que Ferrari tenga un excelente, un muy excelente año en este 2015 así que suerte para Ferrari y suerte para Fetel y suerte para Raikkonen y bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 felicito por última vez a Ferrari y a Fetel nos vemos, chao cami fuera a a a a aquí